MIS CASOS CRIMINALES Luz Suyay presenta conversaciones con Juan Ignacio Blanco Un análisis capítulo a capítulo sobre su libro ¿Qué pasó en Alcácer? Hoy analizaremos el capítulo segundo La búsqueda Muy buenas noches a todos nuevamente Les saluda Luz Suyay, directora del archivo del crimen.net y tenemos un nuevo programa con un nuevo capítulo y nuevas revelaciones en mi programa MIS CASOS CRIMINALES Nuevamente tenemos aquí como invitado al señor Juan Ignacio Blanco que en esta oportunidad nos va a ampliar por lo menos un poquito más todo lo que contiene el segundo capítulo de su libro referente a la búsqueda de las niñas En el capítulo anterior habíamos hablado acerca de cómo fue la desaparición y se dieron algunos datos importantes y en esta oportunidad pues vamos a andar un poco más en lo que fueron esos 75 días de búsqueda de estas niñas Juan Ignacio, bienvenido nuevamente Bien, bien, Ayana, es un placer volver a estar contigo Bueno, cuéntanos ahora si, digamos, según lo que he podido ojear acerca de la búsqueda de las niñas después de que se hizo la declaración en la guardia en cuartel de la guardia civil grupos de familiares y vecinos dicen que comenzaron una búsqueda angustiosa de las niñas y que se, bueno, hubieron de todo tipo de situaciones inclusive aquí hay una parte que me impresionó muchísimo dice que las personas como una especie de locura colectiva dice que simplemente escuchaban débiles hoyosos y potentes gritos que repetían hasta la saciedad de los tres nombres Miriam, Tony y Desiré por todas partes ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué nos puedes ampliar sobre este principio de esta tragedia que unió, digamos, en ese primer momento a toda esta gente? Bueno, la verdad es que el auténtico drama porque el trágico final de las niñas ya evidentemente por supuesto que es pero el auténtico drama es lo que realmente conmovió a todos los españoles y convirtió a Miriam, Tony y Desiré en las hijas de España fue la búsqueda fue la búsqueda por dos motivos fundamentales el primero de ellos porque en un entorno como el que vivían en un pueblo pequeño hijas de comillas pues realmente era un suceso completamente atípico y el segundo era que aunque oficialmente se quería mantener desde el principio que que la fuga voluntaria era el motivo de la desaparición había una excepción absoluta sobre todo en el pueblo pero luego igualmente en lo que transmitieron los medios de comunicación a todos los españoles que realmente esas tres niñas por sus características y forma de vida no habían podido desaparecer voluntariamente y que evidentemente se las habían tenido que llevar por la fuerza eso unido a la existencia en aquel momento en España de un programa que era prácticamente líder de audiencia y que se llamaba quien sabe dónde que dirigía el periodista en el programa de audiencia pues al existir ese programa con tantísima audiencia cuando se produce la desaparición de las tres niñas pues lógicamente el programa pues las toma como bandera y semana tras semana pues se convierten prácticamente en el tema único de este programa de máxima audiencia evidentemente el resto de programas de televisión sobre todo los de tipo magazine tanto por la mañana como por la noche pues informativamente aprovechan el tirón que está teniendo y la desaparición de Miriam Antón y de Sirena se convierte en una desaparición en España absolutamente mediática es decir, desde el primer día prácticamente de su desaparición era difícil que en diarios de cualquier cadena de televisión o en cualquiera de los programas como te he comentado de tipo malacín incluso los programas de sucesos y el programa este famoso de quien sabe dónde pues mantuvieran viva esa llama de la búsqueda de la niña ¿Qué crees que fue lo que impulsó a que este fuera pues el primer caso tan mediático casualmente en la crónica negra de España? porque se sabe que anteriormente a esto el periodismo de sucesos se manejaba de una forma muy diferente y pues el crimen de Alcácer marcó prácticamente un antes y un después en la crónica negra de España ¿Qué motivó que se dieran las cosas de esta forma que la respuesta de los medios fuera tan grande? Bueno pues fundamentalmente hay dos motivos el primero que te he comentado el que en esos momentos el programa líder de audiencia en todas las televisiones en España era el programa que se llamaba ¿Quién sabe dónde? que era un programa que se dedicaba a encontrar personas desaparecidas y coincide con el auge de audiencia máximo de este programa pues coincide con la desaparición de las niñas y luego evidentemente la aparición de un de un auténtico fenómeno mediático aunque evidentemente como persona lo es mucho más en la figura de Fernando García el padre de Miriam que enarbola como voz cantante de las familias una bandera para que se busquen las niñas de todas las maneras que multiplica sus esfuerzos en los medios de comunicación y sobre todo que su imagen y su forma de actuar cala mucho en los españoles es decir la imagen de don Fernando García se convierte en la imagen de ese padre coraje que le hubiera gustado ser a cualquier padre en España y que se dedica en cuerpo y alma y es capaz de hacer absolutamente lo que haga falta por intentar encontrar a su hijo pues sí la verdad es que yo considero que también y muchos consideramos que uno de los pilares fundamentales de que se mantuviera viva sobre todo la llama de la investigación fue precisamente pues el escándalo que armó Fernando García no queremos decir con esto yo no quiero decir que los padres de Tony o los padres de decir no estuvieran deseosos igualmente de que sus hijas fueran encontradas pero exactamente igual por supuesto lo que sucede es que vamos a hablar de que aquí se trata de caracteres diferentes y pues el carácter de Fernando en ese momento era el ideal como decías para ser el portavoz de las familias y pues en realidad el interés de él no era únicamente buscar a su hija sino encontrar a las tres niñas muy importante no eso eso me consta absolutamente además hay un detalle Fernando García tenía un cariño muy muy especial por decir es de siempre es decir la verdad es que las dos que eran en realidad más amigas desde siempre habían sido Miriam y Desiree pero Fernando García y Matilde exactamente igual tenían un cariño por Desiree como si fuera prácticamente su propia hija pero es que esto también se lo ganaba Desiree es decir si empezamos a conocer un poco los caracteres Desiree era lo que aquí en España llamamos la alegría de la huerta en decir era una persona de esas que en el momento en que salía a la calle se enteraba a todo el mundo que había salido a la calle de silencio iba con sus patines constantemente una chica muy deportista que le gustaba muchísimo la natación correr cualquier tipo de actividad deportiva pero sobre todo una persona tremendamente risueña y abierta que recorriendo una acera saludaba a todas las personas que pasaban por la calle todo el mundo la saludaba y todo el mundo la quería evidentemente el problema el hecho de que Fernando se convirtiera más en el portador de las familias pues hay que entender que el padre de Desiree como hemos comentado también ayer pues estaba ya en esos momentos aquejado de una enfermedad terminal y era un hombre pues con la salud totalmente deteriorada y no podía tener el empuje en el caso de la búsqueda que podía tener Fernando García y en el caso del padre de Toñi pues evidentemente el hombre era una persona también mucho más mayor apocado más un campesino de la zona que evidentemente no tenía la preparación cultural de Fernando García para aparecer en los medios de comunicación y para expresarse tan correctamente pero vamos lo que hay que dejar aquí absolutamente claro es que como es lógico y absolutamente normal las tres familias hicieron absolutamente todo lo que estaba en su mano bueno buscar a las niñas porque aquí no podemos decir que un padre quería más a sus hijas que otro porque estamos hablando siempre de lo mismo es decir son familias que quedaron en ese momento bueno pues en un estado de consternación absoluto porque lo peor que puede haber en el mundo es no saber que es lo que ha ocurrido con Cristo no es una situación inicialmente el shock no no que es una situación terrible sí sin duda claro porque evidentemente los primeros días es un auténtico shock pero todavía existe cierta esperanza lo que pasa es que según van pasando los días intentaremos hoy un poco comentar algo de todo eso pues no va a entrar en una especie de desesperación pero siempre unida a un rayo todavía de esperanza pero que lo que hace es mantener una herida abierta y ya por centrarnos un poco ya más directamente en el tema de la desaparición cuando has comentado al principio la situación auténtica de caos que inicialmente se vivió yo sí quería hacer ese tipo de referencia las niñas eran tan queridas las familias también eran tan apreciadas en el pueblo que durante los dos tres primeros días de búsqueda la verdad es que se intentó buscar todos los sitios y sobre todo se generó una situación que llegó a poner en alarma las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado porque empezó a no respetarse ni la propiedad privada o sea ante la menor posibilidad de que pudieran estar en el interior de un chalet y si no contestaban a la puerta y no abrían pues un grupo de vecinos rompían las puertas para entrar en el interior de los chalets se cometieron pues evidentemente varios desmanes siempre lógicamente bueno pues con con se ha gafado mal entre un lapso de dos o tres días hasta que bueno pues la llegada de un importante número de fuerzas de la Guardia Civil que es quien investiga prácticamente todo este caso siempre por la situación geográfica donde se ha dado bueno en España si los sucesos son en un medio rural los investiga la Guardia Civil y si son la capital de provincia pues son jurisdicción de la policía en este caso pues al haber ocurrido en Arcáceres es la Guardia Civil quien se quien se hace cargo de la investigación y sobre todo que se produce bueno pues ese paréntesis de esas primeras 48 horas de auténtica locura por parte de todo el mundo y parece ser que la gente se serena un poco y se empieza a organizar la búsqueda y ya no es los dos primeros días pues cada vecino cada grupo de vecinos o de amigos o de conocidos o de familiares pues cada uno iba por su cuenta y por su lado empezaban a buscar pues por donde se les podía ocurrir a cada uno y como ya te he dicho cometiendo en algunos momentos determinados desmanes pero a partir ya del tercer día con las cosas un poco más calmadas y una vez que la Guardia Civil se hace con el control de toda la situación pues lo que se empieza a organizar es algo que hemos visto innumerables veces en las películas que son todo este tipo de patrullas donde se reparten por zonas y por cuadrantes de un mapa y si lo íbamos a este grupo pues va a ir a esta zona a esta otra zona y a esta otra zona evidentemente todos ellos siempre acompañados por algún miembro de la Guardia Civil dirigiendo estas operaciones pero ya en batidas más o menos concretas evidentemente pues ayudadas por todo tipo de medios pues incluido perros o como veremos posteriormente más adelante bueno pues se utilizaron todo tipo de fuerzas hasta buceadores que rastrearon todas las acequias redactuelos y pozos de los alrededores hasta por helicópteros que intentaban buscar por aire helicópteros además dotados de infrarrojos para poder ver incluso hasta captar temperaturas corporales en sitios donde hubiera mucha maleta es decir según fue cogiendo auge precisamente importancia la búsqueda de las tres niñas pues se fueron empleando pues cada vez mayor número de fuerzas policiales y evidentemente también mayor número de medios una de las cosas que me llama muchísimo la atención de este capítulo de la búsqueda es que por lo menos durante los primeros días hubieron bueno aquí me imagino que hay un resumen bastante grande pero infinidad de llamadas de personas que decían ser videntes que las tenían vistas en tal cual lugar o de personas que tenían amigos que eran videntes que les habían dicho que estaban en tal parte o sea eso fue una la mayor parte de las llamadas que se recibieron por lo menos los primeros días se refería sobre eso y dejó como muy patente que era una zona que estaba como muy llena de ese tipo de personas esto de alguna manera pudo haber entorpecido la investigación o la búsqueda en alguna manera pues probablemente sí yo no sé si efectivamente se buscaba conseguir con con eso el que la investigación fuera por diferentes días o por diferentes caminos pero la verdad es que durante los primeros días que son los días claves en cualquier desaparición aquí inexplicablemente no se trabajó sobre ninguna pista fiable de ningún tipo todas eran avaladas por presuntos presuntos videntes y no solamente videntes sino que practicaran cualquier tipo de arte eliminatoria eso nos hizo darnos cuenta en parte a muchos periodistas y también a muchísimos españoles porque esa misma pregunta que tú haces la gente es una zona concreta donde abundan más este tipo de personas que era la pregunta y efectivamente la realidad es que sí es decir es la zona del Levante en España y concretamente Valencia y Castellón son dos provincias donde luego cuando uno ha empezado a indagar o a investigar un poco o a enterarse pues es donde donde radican mayor número de sectas en España de todo tipo incluso en los escasos libros que se han comentado acerca de sectas satánicas que como todos sabemos bueno pues evidentemente no son tan públicas ni muchísimo menos pero pero la rumorología siempre las ha las ha centrado en esta zona de de Levante de hecho bueno pues se medio desarticuló una que se llamaba la secta de los hermanos de la luz de Belcebú perdóname a lo mejor me estoy equivocando porque estoy hablando ahora mismo de memoria sobre el nombre pero pero sí fue tremendamente llamativo y sorprendente la cantidad de personas porque en un pueblo como el que hablábamos de Alcácer que hablábamos de cerca de 800 habitantes pues había prácticamente yo conocí a 8 personas que se ganaban la vida echando el carón y cese en una población de 800 pues evidentemente esto es tremendamente llamativo y que incluso bueno pues acudían gente Alcácer está a 8 kilómetros de Valencia capital entonces está muy cerca pero que se acercaba a gente a este tipo de consultas de de tramancia ¿no? y sí efectivamente es algo que luego yo pues es una de las cosas que más hemos investigado aunque luego no tenían en ningún caso relación directa con con el caso de de las violaciones y muertes de las niñas pero pero sí el número de sectas en esa zona y de y de gente que le gusta todo el mundo este de la de la parapsicología pues es bastante más abundante que en que en el resto de España con mucho de diferencia si eso es una de las de las cosas que también se han comentado mucho en los foros sabemos que muy probablemente hubieron personas no todas bien intencionadas pero podemos pensar que la mayoría sí lo hicieron lo que sucede en este tipo de temas es que es muy curioso que casualmente se dé la situación de que todas las personas que se dedicaban a esto daban versiones diferentes o sea no hubo solamente una declaración de una de las personas que llamó que dio las señas del lugar donde ellas se encontraban que era casualmente muy parecido al sitio de la romana pero fueron este realmente todos los datos que se dieron al respecto donde podían estar secuestradas o retenidas fueron completamente diferentes y pues yo creo que eso fue una forma de bloquear las líneas bloquear las líneas telefónicas tal vez para informaciones que si tal vez hubieran valido un poco mala pena pero bueno vamos a pensar que como te digo si eso con buena intención bueno yo ya te digo que yo no lo tengo con toda seguridad pero bueno quiero pensar exactamente lo mismo que tú lo que pasa es que además hay que entender que yo en el libro pues cito simplemente unas cuantas que son las que me parecían más ilustrativas y sobre todo una de ellas la que tú comentas que parece que por la descripción pues podría acercarse al lugar pero evidentemente en la documentación sumarial son muchísimas más pero además algunas de ellas con las teorías más extravagantes que uno se puede imaginar incluida la abducción por alienígenas es decir el número fue absolutamente impresionante en ese sentido de llamadas pero evidentemente todas con las mismas pistas basadas simplemente en eso en que soy vidente o mi vecina que es vidente me ha dicho o un amigo de un amigo que tiene un vidente me ha dicho esas eran las únicas informaciones que se recibían y además no es que colapsen solo las líneas telefónicas es que evidentemente al carecer de ninguna otra pista nada más que esas pues evidentemente la Guardia Civil se veía obligada a ir intentando corroborar cada una de estas posibilidades con el problema que lleva de la pérdida de tiempo y el número de efectivos que se tienen que emplear en ir simplemente a comprobar cosas que luego evidentemente pues se dan simplemente imaginación de quien había llamado y aparte de eso también sucedió un fenómeno a nivel nacional que demuestra lo que puede ser lo que se llama la hipnosis colectiva porque increíblemente también llamaban personas de muchas partes del país jurando hasta por su propia madre que había visto a las niñas que estaban en ese momento allí en ese lugar y al mismo tiempo otras personas por otro extremo del país decían lo mismo entonces las niñas fueron vistas por muchísimos lugares y la verdad yo no sé yo sería un poco mal pensada pero a mí también me parece que eso también obstruyó mucho la investigación porque dio pie a que se siguiera tal vez la idea de que las niñas se habían ido por su propia voluntad de que era una una escapada y quizá por eso no se tomaron con la debida seriedad ciertas ciertas búsquedas o procedimientos al respecto de esto hay alguna cosa en la que podrías profundizar que pudo haber afectado toda esta investigación bueno yo en este sentido don Fernando García me tenía muy claro desde el principio yo era más reacio a un planteamiento que consistía en que él entendía que estaban moviendo a tres niñas de características físicas similares y a las que además vestían conforme a la descripción que se había dado de las desaparecidas y que las estaban moviendo por distintos lugares de España y esto nosotros intentamos investigarlo luego a posteriori y yo evidentemente he llegado exactamente a la misma conclusión pero fundamentalmente por un hecho muy concreto es decir no era una persona la que las veía en un lugar determinado es decir cuando se las veía en Bilbao en una zona concreta o en una calle concreta lo que se recibían eran centenares de llamadas de personas de Bilbao que las habían visto en aquella zona es decir no solamente una persona sino que eran muchas las personas que las veían concretamente en ese momento en ese sitio pero es que 12 horas después había otro montón de personas que las veían a 400 kilómetros de distancia y claro era tremendamente sospechoso porque no es normal ver a tres niñas juntas de las mismas características que eran las niñas y vestidas además siempre pues con las mismas prendas de ropa que todo el mundo conocía porque la búsqueda en España había hecho traducir esa información en todos los medios de comunicación innumerables veces no solo las fotografías suyas sino también las prendas de ropa que llevaban entonces aunque luego será un tema que evidentemente al final intentaremos aclarar pero evidentemente yo estoy absolutamente convencido que alguien con un interés que no es precisamente el mejor de todos estaba moviendo a tres niñas las cuales vestían de forma muy similar a las niñas y que eso hacía que se las viera en distintos lugares de España pero además con una seguridad tan absoluta que yo recuerdo un caso concretamente en Granada donde el número de personas que las habían visto era tan grande y la similitud con las niñas tan absoluta que se montaron se organizaron autobuses desde Valencia para un fin de semana prácticamente recorrer Granada y había más de 50.000 personas más de 50.000 personas buscando a las niñas en esa ciudad palmo por palmo y calle por calle es decir entonces no era una llamada de una persona que dices bueno pues lo que tú comentas es un caso de psicosis colectiva en el sentido de que una señora dice yo creo que las he visto pasar por ahí no, no eran en cada ciudad en la que se las veía eran muchísimas las personas que llamaban diciendo que las habían visto y las descripciones eran de todos eran absolutamente claras y no había ningún género de duda es decir la gente estaba absolutamente convencida que era Miriam pero claro eso ocurrió en diferentes provincias y a muy diferentes distancias y en plazos muy muy breves de tiempo esto evidentemente es absolutamente ilógico que hubiera podido producirse de una forma absolutamente normal además hay un tema que que pudo también propiciar eso porque en el cartel que está en tu libro de búsqueda donde están las fotografías de ellas vienen las descripciones y especifican la ropa que llevaban en el momento en que desaparecieron entonces también eso pudo haberse prestado para precisamente que se pudiera si se trataba de algo planificado se pudiera planificar todavía mejor y me llama la atención también el hecho de que pues la cobertura mediática que se dio por radio televisión de ese programa quien sabe dónde pues fue tan amplia que realmente también eso no crees que pudo haber provocado esa misma reacción a que la gente sintiera haberlas visto por todas partes porque era un programa muy famoso en ese momento como bien decías antes y eso tal vez ayudó a que la gente empezara a ver cosas donde no las sabían pudiera ser hombre eso efectivamente también lo hubo muchas es decir hubo muchísimas llamadas que eran llamadas sueltas como yo digo pues sí que las veían yo creo que es difícil encontrar una provincia en España donde no hubiera llamado a alguien que las hubiera visto lo que yo me refería antes era con esos lugares donde el número de llamadas que se producía era muy grande y todas las describían y todas las habían visto concretamente por la misma zona eso daba ya unos visos de cierta veracidad pero evidentemente como es lógico ante un programa con con la audiencia que entonces tenía quién sabe dónde de Paco Lobatón pues prácticamente había centenares de llamadas todos los días de personas que una decía que lo había visto en su pueblo la otra en el suyo y la otra la había visto montada en un autobús y la otra en una furgoneta y la otra que se la llevaban en un coche y la otra que estaban comprando en el corte inglés es decir evidentemente en casos tan absolutamente mediáticos como se fue convirtiendo la desaparición de las niñas pues siempre aparecen todo este tipo de fenómenos me imagino que sí era pues toda la gente mucha gente por lo menos tenía la intención de colaborar en esa búsqueda aquí en tu libro también en este capítulo hay varias fotografías en donde se puede ver de verdad que se buscaron a las niñas hasta la saciedad Fernando García tenía parece una oficina está en el ayuntamiento de Alcácer exclusivamente para recibir llamadas se repartieron carteles con las fotografías de ellas en varios idiomas se buscaron en descampados o sea fue una búsqueda realmente muy amplia y pues yo al menos considero que por lo menos durante los primeros días de esta búsqueda pues realmente se buscó a las niñas y se hizo un esfuerzo pues bastante grande más o menos en qué momento sentiste tal vez que empezó o sintió Fernando y después cuando pudiste hablar con él que se empezó a decaer un poco la búsqueda de ellas bueno la verdad es que los 15 primeros días fueron inagotables o sea inagotables es decir se emplearon todo tipo de medios por parte de la fuerza de seguridad y desde luego hubo una una colaboración ciudadana que era absolutamente impresionante es decir la gente dejaba de ir a trabajar por dedicarse a buscar a las niñas es decir fue lo que pasa es que bueno pues en este caso y también pese a la audiencia del programa pues a partir de los 15 días no es que los ánimos decayeran pero realmente se empezó a sospechar que realmente de alguna forma esa versión oficial que se quería mantener de que las niñas se habían ido voluntariamente pues realmente no no podría ser y si no se habían ido voluntariamente pues al estar hablando ya de un plazo de 15 días pues esos negros nubarrones que se ciernen siempre del pesimismo pues empezaron un poco a adueñarse de adueñarse de la gente y adueñarse de la situación y ahí sobre todo pues fue cuando Fernando García se dio cuenta de que él tenía que intentar hacer algo a toda costa para para que no bajara en ningún momento la guardia las fuerzas de seguridad ni la gente y se continuara la búsqueda como como al principio y él siempre lo describe con una con una frase que le llena de amargura y es cuando yo de pronto llego ya al ayuntamiento allí a la oficina y veo que suena poco el teléfono y voy a darme una vuelta al cuartel de la guardia civil y veo que los guardias civiles en lugar de estar buscando las están ya en 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 el cuartelillo y y les oigo comentar y uno de ellos comenta al otro y dice es que estamos buscando ya canales y claro eso es es algo tremendo pero desgraciadamente las fuerzas de seguridad que tienen una experiencia grande saben que las posibilidades de encontrar a alguien con vida desaparecido 15 días después pues es francamente difícil y eso pues le le hizo a Fernando reflexionar y como persona inteligente que era tremendamente hábil pues decidió que tenía que 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 buscase las fórmulas de que de que el caso no se quedara dormido de ninguna manera y llegó incluso a mí a comentarme dice yo daba vueltas con algunos periodistas para ver qué informaciones podíamos dar para ver qué informaciones podíamos ceder a determinados programas y si hacía falta pues incluso forzar un poquito alguna situación de cara a que a que continuara siendo siendo noticia la la desaparición de de las niñas esto hizo que bueno pues empezara a resurgir porque Fernando comenzó a aparecer habitualmente en los medios de comunicación a contar sus dudas a contar sus sospechas a decir que en determinado sitio no se ha gustado y sería conveniente que se buscara que había que rastrear determinadas zonas que había y eso evidentemente el boom que daban los medios de comunicación pues entre comillas obligaba un poco a las a las fuerzas de seguridad pues a mantener la la búsqueda pendiente y esto dio por fin ya el 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 6 de de diciembre pues por parte del ministerio del del interior y ante las quejas que Fernando estaba ya empezando a lanzar en los medios de comunicación acerca de que no se estaba gustando lo suficientemente a a las niñas pues tomara el ministerio del interior la decisión de enviar a a Valencia a a un grupo policial que se conoce con con el nombre de sus siglas que es UCO que es la unidad central operativa de la guardia civil en que es el grupo de élite que tiene la guardia civil pues para para ir a a ir a ayudar a resolver casos en aquellas comandancias de localidades pequeñas pues los casos se están viniendo grandes o no consiguen encontrar pistas y hicieron su su aparición en en Alcácer pues los cuatro primeros miembros de esta unidad central operativa que junto con con cuatro miembros de la guardia civil de la 311 comandancia de Valencia forman lo que se iba a conocer y llamar como el grupo mixto y era ese grupo de ocho guardias civiles que iban a comenzar a investigar la desaparición de las niñas partiendo de cero e intentando ver qué es lo que podía haberse ocultado sobre sobre todo eso que tú has comentado antes de forma tan inteligente las innumerables llamadas que despistaron la atención absolutamente de todo la falta de coordinación inicial en un principio para haberlas podido buscar y no haber realizado esa cronología más concreta y exacta de cuáles han sido las últimas horas de las niñas es decir retomar de nuevo toda la investigación para ver si con esto se conseguían resultar a partir de la llegada de estos nuevos miembros de la guardia civil de Alcácer para dedicarse exclusivamente a la desaparición de las niñas pues el caso de la búsqueda pues se reactivó enormemente se reconstruyeron todos los pasos que supuestamente habían hecho las niñas que habían comentado los testigos se tomó declaración bueno pues toda esa calle de picasen desde la gasolina de la maría hasta hasta prácticamente color pues a todos los propietarios de todos los negocios que daban a pie de calle de todas las viviendas donde tenían ventanas en la calle de cualquier persona que pudiera haberlas visto en esos supuestos momentos se hizo una investigación bastante profunda de tanto los compañeros de instituto de Miriam como los de colegio de Pañi y de Sire sus grupos de amigos más cercanos es decir de alguna de alguna manera se intentó rehacer algo que inicialmente no se hizo bien desgraciadamente los resultados de todas estas investigaciones que pues fueron absolutamente ninguno desgraciadamente pero bueno por lo menos se intentó demostrar se intentó bueno dentro de la medida de sus posibilidades el intentar averiguar lo que había ocurrido aquella fatídica tarde del 13 de noviembre y bueno terminemos lamentablemente ese final trágico que decías a partir de entonces pasaron 75 días llegó un nuevo año y empezaron una serie de casualidades vamos a llamarlas así de momento entre ellas pues se encontraba precisamente Fernando García fuera de España el equipo de la UCO que se supone que debía haber estado encargado del levantamiento de los cuerpos o el descubrimiento en ese momento se había trasladado a Madrid porque les iban a cambiar y casualmente pues fueron dos colmeneros que subieron en una época en la que se supone que no debían de haber estado ahí viendo sus colmenas los que encontraron un puño de hombre con un reloj para después regresar y pues declarar que lo que les enseñaron luego no era lo que habían visto y ahí entonces es donde empezó realmente el caso pues a generar toda esa polémica sobre eso sobre esos días Juan Ignacio que nos puedes contar bueno yo evidentemente esa es la la fase más más relevante importante de lo ocurrido con 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 esta tragedia pero antes de eso si comentarte por ejemplo para que la gente pudiera conocer directamente la la trascendencia y la importancia que tenían las niñas para el resto de los españoles el el día 24 de diciembre día de de Nuestra Sebuena el entonces presidente del gobierno Felipe González invitó a las a las tres familias a al palacio de la Moncloa para recibirlas y para compartir con con ellas unos momentos en un día tan tan señalado como como es el día de Nochebuena este otro momento para para que se pueda entender que cuando hasta el propio presidente de gobierno lo hace de corazón o lo utiliza políticamente no lo sé porque desconozco cuáles hubieran sido sus motivos pero bueno tiene el detalle de 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 invitar al palacio de la Moncloa a las tres familias para darles un poco de consuelo el día de Nochebuena pues pues hace una idea de lo que de lo que Miria, Antonio y Desire ya empezaban a representar para para la mayoría de de los españoles ahora en lo que tú directamente me comentas es decir el mes de enero pues pues es un mes hacia algo para para las familias pues porque poco a poco comienzan a desaparecer las llamadas ya no hay ni siquiera ni malintencionadas es decir los teléfonos del ayuntamiento de la oficina de Fernando García y de la Guardia Civil empiezan a dejar de sonar no hay pistas absolutamente de ningún tipo y evidentemente el tiempo transcurrido pues pues ya hace a todo el mundo sospechar cuando menos que que ha ocurrido lo peor eso bueno pues provoca que que Fernando García que que quería que el asunto no se parara de ninguna de las maneras pues él él recibe la la llamada telefónica de Raymond Nakachan una persona que que en nuestro país había saltado la fama porque su hija Melody fue secuestrada fue un secuestro muy famoso de los ocurridos en nuestro país pues se pusiera en contacto con él y le dijera que que en Londres pues encuentra la mejor empresa que hay en el mundo dedicada a a intervenir en en secuestros y y por prever esa posibilidad de que pudieran estar secuestradas y que realmente fuera un secuestro de larga duración de los que se pudiera pedir un rescate económico en algún momento determinado pues allí le podían ayudar luego le preparó una entrevista para tener en la BBC de Londres donde iban a hablar del tema y y luego pues le iban a ayudar para grabar en la en la ITV un una especie de comunicado que se difundía en en los países árabes porque a Fernando bueno pues entre los miles de de rumores que que le llegaron en aquella época era que que las niñas podían haber sido secuestradas y que ser utilizadas para para batatas blancas en en algún país árabe pues aunque fueran versiones y posibilidades evidentemente muy poco creíbles don Fernando quiso aprovechar todas ellas y y decidió que iba a partir para donde después el día 26 de enero curiosamente también ese día 26 de enero aunque tú no lo has citado y esto fue algo que sorprendió muchísimo es decir el el propio secretario de Estado para la Seguridad don Rafael Vera decide enviar a un policía conocido en aquel entonces popularmente en España como como el super policía para que viniera de forma absolutamente independiente y para trabajar también de forma absolutamente independiente a la a la Guardia Civil pues que en Ricardo Sánchez que es el nombre de este super policía pues se viniera a Alcácer a intentar investigar con él solo junto con su grupo que tenían prevista su llegada al al día siguiente pues investigar de forma paralela a la Guardia Civil en el mismo suceso esto es algo que es único en la historia de España porque las jurisdicciones de la policía y de la Guardia Civil se respetan entre ellos con absoluta totalidad el hecho de que el secretario de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior tomara la decisión de mandar a un policía a investigar en una investigación llevada por la Guardia Civil pues evidentemente sorprendió a todo el mundo pero suponía de alguna manera que alguien de un cuerpo de seguridad diferente iba a meter las narices en la investigación y en lo que habían hecho durante durante esos 74 una cosa curiosamente también el mismo día no, no, continúa no, que curiosamente también el mismo día como un 26 como como tú has dicho pues se produce el relevo de los miembros de la UCO que son guardias civiles que evidentemente residen en Madrid y que venían a Alcácer estaban dos semanas y a las dos semanas venían otros cuatro que les que les reemplazaban para continuar las las labores de de búsqueda entonces lo que se producía prácticamente ese día 26 pues era una una ausencia de de las personas más relevantes en en la investigación como eran don Fernando García y y los miembros de la UCO que eran los encargados oficialmente de dirigir esa esa investigación y la aparición de un de un nuevo personaje como era el superpolicía enviado directamente para para comenzar esta nueva investigación y como yo decía pues un poco al al terminar el capítulo este en mi libro si alguien hubiera buscado un día mejor para para organizarlo para que pudieran aparecer los cuerpos de las niñas pues no lo hubiera elegido mejor de ninguna manera yo te digo que bueno siempre me gusta no me gusta juzgar y me gusta y prefiero dar el beneficio de la duda en algunas en algunas cosas pero todos los acontecimientos que conllevaron a que precisamente todas las personas que se suponía que eran las que deberían de haber estado en el momento en que los cuerpos aparecieron eran precisamente las que no estaban y es y aparecieron inclusive personajes que no se saben ni de dónde salieron la mayoría de los policías que yo he visto que están en el guardia de los hechos por las fotografías de la prensa ni siquiera van vestidos de guardias civiles van de paisano había inclusive periodistas que se habían enterado nunca se ha explicado cómo no sé si tienes una idea que estuvieron tomando esas fotografías ahí entonces eso da pie a que se piense pues muy mal de que pudo tratarse de algo que se planeó que se hiciera de esa manera precisamente para evitar que se descubrieran cosas porque de hecho como yo comentaba con una amiga yo creo que ni siendo las peores aficionadas del peor programa de investigación criminal hubiéramos hecho un levantamiento de cadáveres tan paupérrimos como el que se llevó a cabo ahí empezando por la falta de evidencia fotográfica que el mismo fotógrafo alegó que él no tomó fotografías porque necesitaban ayuda para excavar los 10 centímetros que apenas cubrían los cuerpos y que por eso tuvo que dejar de tomar fotografías para ponerse a cavar habiendo como se puede apreciar en muchísimas fotografías de periódicos de la época muchísimas personas allí que pudieran haberse dedicado a eso sobre este tema particular que piensas o que nos puedes comentar a todas las personas porque realmente es una situación bastante bizarra bueno es que realmente todo lo que rodea el día 27 de enero que es el día que aparecen los cadáveres de María Antónia y de Sire está evidentemente absolutamente planificado no se pueden dar tal cúmulo de circunstancias casuales de una forma completamente normal es decir esto es algo que cualquiera que se ha acercado a conocer los datos de lo ocurrido en aquel momento pues está completamente de acuerdo si empezamos evidentemente por las dos personas que realizan en el hallazgo que son dos colmeneros aquí y su consuedro Sala pues yo lo primero que hice cuando tuve conocimiento de que los colmeneros habían subido allí en aquellas fechas pues muy cerca del domicilio de mis padres en Madrid hay una tienda que se dedica a vender productos para los apicultores en colmenas bueno todo todo lo que lo que se utiliza en la técnica de la apicultura y un día entré en la en la tienda se me quedaron todos completamente anonadados mirando porque ya en aquel entonces pues salía todos los días en la televisión y gozaba de bastante popularidad y se callaron todos lo que estaban hablando allí y la persona que estaba detrás del mostrador me dijo dice ¿desea alguna cosa? digo perdone que le moleste no vengo a comprar nada solamente quería hacerle una una pregunta digo ¿es normal ir a a ver las colmenas en en el mes de enero? y miré a mi alrededor y las personas que estaban pues todas estaban sonriendo y el señor muy castizo y que me perdonen por la palabrota me dijo usted de crímenes sabrá mucho pero de colmenas no tiene ni puñetera idea digo no por eso estoy aquí dice en enero nadie va a ver las colmenas porque las orejas en el invierno necesitan la miel para para poderse mantener y las colmenas en enero no las toca absolutamente nadie ni nadie va a ver las colmenas en enero digo bueno pero estamos hablando en Valencia imagínese usted es una zona con un mejor clima ni en Valencia ni en ningún lugar en invierno se deja la miel para para las para las ovejas y no se tocan las colmenas digo bueno pero han podido ir pues yo que sé pues a echar un vistazo para ver si el mal tiempo pues les ha producido daños a las colmenas o simplemente para revisar cómo están bueno pero por lo que usted comenta subieron a una hora muy temprana de la mañana y eso es algo que es absolutamente imposible porque toda persona que ha trabajado con colmenas sabe que hasta que el sol no calienta las colmenas pues no se puede uno acercar a las colmenas porque las orejas están muy muy enraguetadas y muy nerviosas que fue la excusa posterior que tuvo uno de los colmenas entonces nos encontramos ante una situación de dos colmenas que en el mes de enero cuando yo luego lo he comprobado con más personas te dice todo el mundo que nadie va a tocar unas colmenas en el mes de enero no pues por esa misma razón suben en el mes de enero y encima suben a las 7 de la mañana que nadie entiende qué puedes hacer ahí porque como más no se puede uno ni acercar a las colmenas y es la excusa que toma uno de ellos para decirle al otro bueno pues como tenemos que esperar un rato hasta que el sol caliente las colmenas tú quédate aquí sentado en esta piedra que yo me voy a ir a dar un paseo por ahí cosa que uno tampoco entiende porque si los dos subimos a ver las colmenas pues nos vamos a dar el paseo y que esa persona de pronto diga que ven y mira lo que acabo de ver y supuestamente diga que ven un puño de hombre con un reloj que estas dos personas se bajen inmediatamente al cuartel de la guardia civil de Jumbay donde si es verdad lo que dicen de que se bajan inmediatamente pues en hacer un recorrido en el que tendrían que haber tardado 40 minutos tardan tres o unas y media porque la diligencia luego de la guardia civil en donde se recibe el testimonio de los dos colmeneros que describen que han encontrado un cadáver pues se realiza tres horas y media después de que supuestamente hubieran llegado al cuartel de la guardia civil después nos encontramos con todo perdón hay varias coincidencias perdón que te interrumpa es que me llama poderosamente la atención como dices que ese día aparte de de todos esos sucesos extraños ocurrieron otros más que por ejemplo no habían patrullas disponibles en ese momento no había personal claro eso es lo que te iba a comentar claro no había ningún coche o sea bajan al cuartel de la guardia civil a denunciar que hay un que han encontrado un cadáver y entonces les dicen que es que solamente tienen un coche y que el coche lo tienen averiado y entonces no pueden subir a comprobar si si efectivamente esto se ha producido así entonces toman la determinación de llamar a a la comandancia que está en la capital en Valencia la 311 comandancia donde llaman a la policía judicial para decirles pues que han bajado estas dos personas que les han comentado el hallazgo de un cadáver pero que no pueden subir porque no tienen vehículo y ahí se da otra nueva coincidencia que es que el grupo de policía judicial de la 311 comandancia de la guardia civil pues está compuesto de dos grupos diferentes uno que es el grupo de delitos contra las personas y otro que es el grupo de delitos económicos pues el grupo de delitos contra las personas que son los que se ocupan evidentemente de los homicidios y asesinatos ese día libera entonces al librar ese día pues desde la comandancia pues se ponen en contacto con con las personas del grupo de delitos económicos que se encuentran entonces en la localidad de Náquera que es la otra punta de Valencia distinta donde han aparecido cada vez y que supuestamente se encuentran allí enseñándoles unas fotografías a unos empleados de un banco para intentar reconocer a los atacadores porque son personas que se dedican a investigar estafas y atracos a bancos y desde la comandancia les dice que dejen lo que están haciendo y que se vayan directamente hacia Tours hacia la romana a hacer un levantamiento de cadáveres entonces claro si uno le encarga el levantamiento de cadáveres a alguien que nunca en su vida ha hecho un levantamiento de cadáveres nunca jamás como reconocieron ellos en el plenario porque son personas adscritas al grupo de delitos económicos son especialistas en investigar estafas robos y atracos a bancos pero nunca en su vida han realizado una diligencia de de infección ocular pues nos encontramos como tú decías al principio de este chapuz de un levantamiento es que cuando uno de estos miembros de la guardia civil en el acto del juicio después de criticar enormemente cómo habían realizado su labor le preguntaron ustedes acordonaron la zona y él sin ningún reparo contestó por supuesto cuando nos fuimos así se quedó de pancha ¿sabes? entonces eso permitió como tú muy bien has dicho antes pues que hubieran periodistas que en el acto del levantamiento de los cadáveres estaban por la zona periodistas que si hubieran tenido mala fe hubieran podido quitar o poner pruebas con absoluta facilidad pues sí y sobre todo personas que que recibieron comunicaciones directas del hallazgo de los cadáveres de las niñas algo que es absolutamente inusual en los medios de comunicación es decir prácticamente todos los periodistas de Valencia conocían que habían aparecido los hallazgos antes prácticamente de empezar a desenterrar los cuerpos y eso llama muy muy poderosamente la atención amén de otro detalle muy importante es decir el lugar donde aparecieron los cuerpos en la tan conocida ya partida de la romana es un lugar de muy complicado acceso pero además de muy complicado acceso porque son prácticamente ocho kilómetros por un camino de tierra en unas condiciones evidentemente bastante malas es que es un lugar donde es muy fácil perderse porque no hay por supuesto señalización de ningún tipo y ese camino de tierra a lo largo de todo su recorrido pues te encuentras con numerosas bifurcaciones numerosas bifurcaciones que no sabes si tienes que coger el camino de la derecha o el de la izquierda como te equivoques en uno de esos caminos puedes estar dando vueltas por esas montañas durante más de cinco horas que lo dice alguien que evidentemente ha tenido la posibilidad de perderse algunas veces sabes también claro la cantidad de veces que he subido y aún habiendo subido muchas veces a mí me ocurrió hace dos años fue la última vez que me perdí y estuve dando vueltas tres horas y media y he subido más de doscientas veces a la romana y sin embargo me equivoqué en una de las bifurcaciones me fui por la que no me tenía que ir y una vez que te vas por la que no te tienes que ir empiezas a las vueltas y sin embargo de una forma absolutamente sencilla llegamos a una época en que los coches no llevaban GPS ni existían esas cosas todos los periodistas llegaron arriba muy rápidamente y muy bien señalados y aparentemente también parece que un segundo grupo que subió con porque eso es otra de las cosas que quería preguntarte subió uno de los colmeneros dice que con tres personas otras versiones dicen que fueron dos otros se quedó esperando a otro grupo que iba a llegar y curiosamente nadie les indicó como dices a donde se encontraba el lugar pero todos llegaron derechito ahí eso es un misterio claro es que ese es el auténtico misterio que se deja traslucir en los documentos oficiales es decir las personas que fueron guiadas en los coches distintos cada uno por un colmenero pues evidentemente si han podido llegar porque los colmeneros han llegado arriba pero desde luego si no les guían los colmeneros nadie puede entender como más coches oficiales llegaron arriba con muchísima rapidez y todos sabían donde tenían que ir algo que es absolutamente incomprensible de todo tipo y no tiene ninguna razón lógica por lo menos salvo la que evidentemente suponemos y pensamos todos Juan Ignacio una pregunta según todo lo que has podido investigar yo tengo esta duda y creo que muchas personas también la tienen ¿por qué razón después de 75 días de búsqueda aún en el caso de que ellos tenían la mayor de las sospechas de que se trataba de los cuerpos de las niñas porque digo yo sospecha porque en un principio el mismo funerario subió solamente con un ataúd porque pensaban que era un cadáver ¿por qué razón se dieron tanta prisa en hacer el levantamiento en ese momento con personas que no estaban calificadas en vez de haber esperado un día más para que llegara el nuevo equipo de la OCU y se encargara de ese asunto? ¿qué se ha alegado al respecto de eso? Bueno lo que han alegado las personas que realizaron el levantamiento es que ellos seguían y cumplían órdenes y a ellos era lo que les habían dicho que fueran allí y realizaran el levantamiento eso indiscutiblemente bueno pues no tiene ninguna lectura y estamos de acuerdo aunque pueda parecer duro decirlo que que simple y llanamente se pretendía ocultar a a las personas que estaban dirigiendo la investigación las posibles pruebas que hubieran en lugar de los hechos no tiene ningún otro tipo de sentido porque de hecho había algún miembro de la OCU que ya estaba en Valencia aquella misma tarde e incluso alguno de ellos a mí me consta el propio capitán bueno que era el que dirigía la OCU en aquellos momentos estuvo arriba en el acto del levantamiento pero claro él llegó cuando los cuerpos ya estaban metidos en los sacos y esperando para bajarlos al cuartel eso nadie lo entiende y muchísimos miembros de la Guardia Civil pues lo entendieron mucho menos de hecho aquella noche en el cuartel de Patrais que es la sede de la 311 comandancia hubo probablemente algo más que palabras incluso gente llegó a hablar de famosos ruidos de sables porque los miembros de la OCU se enfrentaron abiertamente a los miembros de la 311 comandancia del capitán Milani diciendo que ellos eran los encargados por el Ministerio del Interior de dirigir la investigación que los cadáveres de las niñas no había ninguna prisa en sacarlos y que evidentemente lo primero que tenían que haber hecho aunque hubieran empezado con la diligencia del levantamiento de cadáveres era haberselo comunicado por teléfono que lo que sí había en aquellos momentos era telefonía móvil y podían perfectamente haberles comunicado la posibilidad del hallazgo y alguno de los miembros que ya se encontraba en Valencia podía haber participado con ellos o por lo menos haberse lo comentado porque hay una anécdota que luego él contó en el juicio entre comillas pero que se hizo auténticamente mal y era que el teniente coronel Carrascosa que era el jefe de la unidad central operativa en Madrid la de toda España se entera de la aparición del cadáver de las niñas porque le llama a su madre para decirle que lo están diciendo en televisión entonces claro que el jefe máximo de la investigación de la industria de las niñas se tenga que enterar de esta manera porque desde Valencia la Guardia Civil no ha tenido ni siquiera el detalle de comunicárselo inmediatamente pues es algo que a todos ellos les llamó poderosamente la atención y que además generó auténticos problemas entre las distintas unidades de la Guardia Civil y a partir de ese momento un auténtico recelo en el que se vigilaban los unos a los otros porque entendían que ahí tenía que haber pues evidentemente gato encerrado y luego el otro detalle que tú planteas y que nosotros tuvimos la oportunidad de que nos lo contara personalmente el señor Carboneres que fue una de las personas que Fernando y yo visitamos en más ocasiones pero yo todavía recuerdo la primera vez que fuimos a verle y fuimos sin avisarle es decir ni siquiera habíamos quedado con él pero bueno una tarde que teníamos libre en las investigaciones que estábamos haciendo Fernando y yo pues nos olvidó vamos a ir a ver a alguien ajeno a a los medios oficiales que haya estado el día del levantamiento y como estábamos cerca de Alberique que era en la zona donde él tiene la funeraria y además es propietario de una empresa que tiene dos autobuses que se dedica pues para llevar excursionistas y cosas de ese tipo nos presentamos allí a verle y el hombre bueno pues estaba auténticamente emocionado fuimos a un bar al charlar estuvimos tomando un café y el hombre nos contaba exactamente eso mismo que tú dices yo era parecía ser que yo era el único que pensaba que allí solamente había un cadáver porque claro a mí solamente me mandaron me mandaron subir con un fereto y dice pero nada más estar todos arriba y había un montonazo de gente cuando estábamos esperando todavía que llegara el juez y de pronto uno de los guardias civiles sacó unas tarjetitas del bolsillo que eran unas tarjetitas que había hecho Fernando con las fotos de las niñas y ponía debajo ayúdanos a buscarlas y un teléfono y dice y sacó un montón de tarjetitas de esas y nos las empezó a dar una a cada uno y yo no entendía muy bien por qué hacía eso pero pero mire este y sacó la cartera el hombre y llevaba la una famosa tarjetita con la foto de las niñas que le habían dado aquel día dice yo que sé desde desde entonces las llevo aquí conmigo y me hizo mucha gracia porque al otro lado de la cartera llevaba una foto de Monseñor Escriba de Balaguer el fundador del Opus y fue con con un hombre que claro fue el primero que de alguna manera nos puso en la pista de que realmente lo que decían los documentos de lo que había ocurrido ese día en el levantamiento de cadáveres y lo que había de verdad en esa cosa bueno pues se parecía muy poco a lo que indiscutiblemente había visto él fundamentalmente un detalle importantísimo que era el de la famosa alfombra porque cuando nosotros le preguntamos sobre la alfombra de la fosa y el color había ahí en el bar una máquina de tabaco con una publicidad de la marca de la marca educados la marca educados es un paquete de un color azul más bien claro si yo he mirado fotos de ese color en internet están las fotografías y en efecto el color que tienen las cajetillas de ese tabaco es muy parecida a esa como a esa esquina de una alfombra moqueta que se ve en una en la en la veintiúnica como diríamos aquí fotografía de levantamiento en la única exacto y de hecho después de ahí no se vuelve a ver claro el hombre fue además absolutamente tajante en esa situación azul como ese igual que ese y además era una alfombra de de muy buena calidad y luego nos sorprendió el detalle de que él planteaba y decía algo que claro luego por las fotografías no se podía apreciar que él había apreciado la la cara de de deciré entre comillas y la había diferenciado entre los restos y que en contra de lo que de ese tanto la diligencia de de levantamiento de cadáveres del juez como la de la guardia civil según él única y exclusivamente la primera de las niñas salió con la cabeza separada del troco mientras que las otras dos salieron completamente intactas y luego también existía una gran diferencia como ocurre también entre los documentos del juez y de la guardia civil entre los distintos objetos hallados tanto encima de los cadáveres como como debajo de los cadáveres pues es algo también que deja abierta siempre como yo decía al principio una serie de cosas incomprensibles porque pues muchas personas alegan que hay que ser un experto forense o un experto criminólogo pero yo creo que hay cosas que la lógica por sí misma desvela muy claramente yo en este caso siempre me pregunté por qué razón habían puesto personas que ni siquiera estaban capacitadas para este trabajo la zona no se ve acordonada y hay una fotografía que creo que también está aquí en tu libro que eso se verá ya después en el capítulo que se llama ya lo que es el hallazgo donde hay un mínimo de ocho personas sobre la fosa pisoteándolo todo sacando cosas de allí hay una persona que inclusive coge una bolsa se ve con unas cosas y la pone por aparte o sea es una situación que fue completamente inusual y que lo único que puede hacer pensar es que se hizo a propósito porque sería increíble pensar en tanta incompetencia es imposible además yo aquí sí tengo que romper una lanza a favor de los miembros de la guardia civil la preparación de este tipo de personas es muy superior a la que uno se puede imaginar y resulta de todo punto imposible que de una forma absolutamente normal se pudiera haber realizado una chapuza como la que se realizó lo que pasa es que como tú acabas de describir perfectamente la situación pues será el mejor lugar para las personas que en su momento quisieran retirar y colocar pruebas porque todos sabemos que río revuelto pues ganancia de pescadores que se dice aquí de lo que se trataba es que aquello llegó un momento en que prácticamente el levantamiento parecía y la palabra y la descripción no es mía de otra persona parecía una romería es decir subían coches oficiales iba gente entraba venía como tú dices todos trabajando encima de la fosa pisoteándolo absolutamente todo uno cogía una cosa se la llevaban se iban al coche y se bajaba el juez no llegó a ver en ningún momento y esto es oficial los papelitos porque con los nombres porque ya se los habían llevado antes miembros de la guardia civil para comenzar las investigaciones y detener a los culpables entonces y sobre todo la aparición de periodistas de personas que no tenían directa o indirectamente nada que ver con esa investigación en concreto y que empezaron a subir por allí y que evidentemente bueno pues permitieron que al final el resultado de este levantamiento de cadáveres pues dejará tan absolutamente poquísimas pruebas sobre la participación o la implicación de sus autores yo lo que quiero aclarar es que obviamente estas personas estaban siguiendo órdenes y en eso estamos totalmente de acuerdo la crítica mía va para las personas que emitieron esas órdenes porque se trataba primero que nada de un caso el caso más mediático del momento entonces las personas que tenían en su poder el decidir a quienes debían de enviar son las que las responsables de que las cosas sucedieran de esa manera porque precisamente por el mejor esfuerzo y la mejor intención que tuvieran estas personas no tenían la preparación que se requería para pues ver un caso como este efectivamente pero si es que los auténticos responsables por supuesto son sin ningún género de dudas esos mandos que permitieron que esto ocurriera como ocurriera lo que pasa es que tú has puesto el dedo en la llaga y eso es la auténtica realidad si la gente dice ¿cómo se pudo hacer tan mal? y dices pues enviando a alguien a hacer lo que no tiene ni puñetera idea de cómo se hace si es que no hace falta que a esas personas les dijeras algo mal si es que no han hecho en su vida un levantamiento de cada vez no tenían ni siquiera porque ahora parece que todos tenemos muchísima información pero porque en los últimos años hemos podido ver series como el CSI que nos han hecho a todos pues aumentar nuestros conocimientos de criminología pero en aquel año de 92 todavía pues no se le había dado en ningún sitio salvo por los especialistas y la gente que sabía el tema pues la importancia que tenía el acto del levantamiento de cadáveres y la recogida de pruebas de los alrededores a mí me consta y está en una de las fotografías pues que juntaron todos los objetos que se habían encontrado por los alrededores para sacarlos todos en una misma foto pues porque solamente tenían un carrete de fotografía y dices ¿por qué? porque nosotros no solemos ni llevar además un poco esto porque nos dedicamos a investigar a tracos a bancos pero no llevamos un equipo preparado para toma de muestras ni para hacer un levantamiento de cadáveres entonces los hombres hicieron lo que sabían si a eso le añadimos la presión añadida de que empezaron a aparecer altos mandos y empezaron a aparecer coches oficiales con personas vestidas de traje que andaban por ahí pues entre su falta de preparación y conocimiento para realizar esto el nerviosismo que tenían y que se les echaba la noche encima pues hicieron una chapuza pero no porque ellos la hicieran de una forma voluntaria sino porque no sabían hacerlo de forma mejor ahora quienes sí sabían y eso también hay que dejarlo claro que estos hombres no lo harían bien son los que les enviaron allí y ellos son los que tendrán que responder en su momento y los que son auténticamente responsables de esta chapuza de levantamiento de cadáveres que como todo han decidido muy bien no y aparte de eso bueno eso lo conversaremos en el próximo capítulo porque hay un detalle también muy importante que resulta que personas que estuvieron allí que se supone que sí sabían lo que tenían que hacer tampoco lo hicieron como bien decías el juez ni siquiera vio los famosos papelitos y pues en las fotografías parece ajeno absolutamente a todo de hecho una de las cosas que a mí me dio casi pánico fue cuando yo leí seis declaraciones sobre el levantamiento de los cuerpos de ese día que parecían seis declaraciones de seis levantamientos de seis cuerpos diferentes es decir parecía como que las personas que habían estado ahí habían estado en diferentes levantamientos de cadáver porque no coincidían absolutamente en nada desde el que levantó la secretaria hasta los que hicieron la guardia civil entonces aquí definitivamente las cosas se hicieron bastante mal pero yo yo siento que la responsabilidad de las personas que tienen el poder de decidir quiénes eran los que tenían que realizar ese trabajo y no eran las personas indicadas los que enviaron y pues eso tuvo algún propósito deliberado porque en otra cosa no se puede pensar yo quisiera como para ir finalizando saber si hay alguna cosa más que en la que quisieras profundizar sobre todo esto bueno fundamentalmente como ya entraremos en los detalles de lo que es el hallazgo pero yo quiero dejar claros pues para todas las personas que que escuchan tu programa dos cosas fundamentales una que el comportamiento de de las fuerzas de seguridad durante los 75 días en los que se buscaron a las niñas fue ejemplar en todos los sentidos que trabajaron 24 horas al día que se utilizaron todos los medios posibles a su alcance y que además por la encomiable labor de don Fernando García en en su lucha los empresarios de de toda la zona aportaron cantidades para para imprimir todo tipo de carteles se inundó auténticamente España con las fotografías de las niñas yo creo que no se pudo hacer nada más para buscarlas y probablemente pues es el único capítulo que vamos a poder cerrar diciendo que la actuación de de todas las personas que que participaron tanto la gente del pueblo como los políticos como las puertas de seguridad como los funcionarios judiciales fue absolutamente encomiable y desde luego mi eterno agradecimiento hacia todos ellos y el segundo es pues que desgraciadamente tiene que quedar absolutamente claro que el hallazgo de de los cuerpos de las niñas el día 27 de enero y todas esas circunstancias casuales entre comillas que hemos venido contando y que tú has narrado igualmente no pudieron producirse de desde luego de forma casual ni muchísimo menos y que a partir de de ese día 27 de enero de 1993 un día trágico en la memoria de de todos pues ya la actuación de de todas esas personas que antes decíamos que había sido tan encomiable durante la búsqueda pues la verdad es que ya no es que no no resulte encomiable ni muchísimo menos sino que que creo que que cuando menos es es criticable y y en algunos casos como yo he llegado a ponerle manifiesto en en distintos juzgados y por eso lo puedo decir públicamente creo que su forma de actuación es punible y debería de haber sido castigada bueno Juanina yo creo que sobre este tema todavía después más adelante podemos ahondar un poco más ha sido muy interesante todo lo que nos has contado y definitivamente tu libro es pues como el libro de texto de este caso porque no se centra únicamente en un crimen más sino que da detalles precisamente de todas estas cosas que nos demuestran de que desde el principio el crimen de Alcácer ha sido un crimen un crimen rodeado de misterio de injusticia y pues de una zozobra que todavía 21 años después sigue emocionándonos a todos quiero darte las gracias por haberme dado nuevamente este espacio y pues continuaremos entonces el día de mañana con el siguiente tema del hallazgo creo que para ese capítulo si vas a tener algunas cosas bastante más interesantes que contarnos que no están en tu libro y que estoy segura que a las personas les va a encantar saber porque también es algo digamoslo así muy peculiar ese ese hallazgo de los cuerpos y todo lo que sucedió antes de que empezara el levantamiento durante él y después de él entonces pues tenemos un tema de conversación para que todos también pues se enteren con más detalle acerca de este hecho pues muchísimas gracias ya sabes que para mí es un auténtico placer estar contigo y tus oyentes y que te agradezco además enormemente esta posibilidad que me estás dando de de poder explicar de forma lo más minuciosa posible qué es lo que ocurrió con Miria Antóni y si podemos solventar el mayor número de dudas pues pues me daré por auténticamente satisfecho muchísimas gracias por todo gracias gracias a ti Juan Ignacio nos despedimos por este programa gracias a todos los oyentes pueden hacer sus preguntas al correo electrónico que les deje en facebook los suyay arroba el archivo el crimen punto net y Juan Ignacio muy buenas noches y muchísimas gracias como siempre por tu buena disposición y tu gran conocimiento del caso que nos va a ayudar muchísimo estoy seguro a aclarar muchísimas dudas que tenemos muchísimas gracias y muy buenas noches a todos